Esos espacios que se usaban antes, donde no se comunican, no están abiertos al mismo espacio, la sala y el comedor, sino son independientes. Pero te dan un nivel de confort muy, muy, muy bueno. No hay nada pasando acá arriba, no hay recámaras, por lo tanto la bóveda te permite, te permite, te permite jugar. A la fealdad, o sea, imagínense, catalogada entre las casas más feas de Veracruz. Estas cubiertas, estas cubiertas. Lo que te decía, bóvedas, se vuelve, es una sensación, pero que el mundo vea, es increíble. O sea, te si sacó el lado, originalmente así era, pero por cuestión de... O sea, estas plantas son completamente de sombra. Sí, no, pero aparte que lo podría haber hecho una entrada así, franca, ¿no? O sea, de cristal, aquí está el comedor enseguida, siempre los programas son un poco diferentes. Hace la trampa. Sí. Hace una trampa y este es el acceso. O sea, uno entra a través de este arco, esta bóveda arcada. Y estas plantas, que se le dieron muy bien, que parecen artificiales, ¿verdad? No son. Pero no son. No, no son. No, son de verdad. Aquí hay un tragaluz. Sí, hay un tragaluz. Ah, hay un tragaluz. Oh, oh, oh. Si no estuviera el tragaluz, no funciona. Pues le ayuda, le ayuda. Yo creo que ayuda. Sí, sí, sí. Y que esté abierto el tragaluz y la B. Sí, lo que hay alrededor no está bien. Te compacta, ¿no? Te compacta esta escala. El arquitecto siempre, la sorpresa es clave en la buena arquitectura. El no, el no, el no ver todo el espacio en un solo golpe. Entonces, aquí el arquitecto te obliga, fíjense cómo juega con estos muros bajos y te encierra. ¿Se fijan? O sea, yo pasé de este espacio, que todavía no estoy viendo mucho la casa porque la jardinera me cubre. Y aquí me encuentro con estos escalones. Este espacio, se ve un perrito. Este espacio se expande. Y me encanta este juego del arco. Y la línea. Órale, la cocina, la cocina independiente, cerrada de lo demás, como se usaba mucho antes, con esta vista privada a un jardín, a un patio, que ya la enredadera y ya todo este tema, pues, le da, le da mucha fuerza. Pero siempre ajena, ¿no?, siempre separada del resto de la casa. ¿Cómo se llama el perrito? Toto. ¿Toto? Está bien bonito. A ver. Quiero cerrar porque aprendí a mí el clima. Ah, no, claro, claro, claro. Y aquí entras y descubres ya después el comedor. Entonces, fíjense cómo venimos. Venimos del ingreso y del ingreso te vas hacia la izquierda, a la derecha, te vas a la cocina o te vas al área de las recámaras. Entonces, toda la casa juega con estos desniveles, pisos de mármol. Y los ángulos son complejos, ¿verdad?, porque tenemos como dos piezas. Entras, ortogonal, pero luego las líneas se vuelven oblicuas. Y aquí esta ortogonalidad se rompe con esta oblicua. Y ahora se vuelve ortogonal hacia este sentido. Y hacia el otro sentido. Fíjense cómo, gracias a estos tragaluces que son una locura desde afuera. Unas piezas muy al mundo de Goku y de los Namekuseines. Le Corbusier, obviamente. Le Corbusier en... En el convento... No, no es convento, ¿no? Bueno, sí, en el monasterio. En el monasterio de la Tourette. Hace este tipo de lucernarios. Los pinta de colores. Entonces, esto yo creo que es un adorno. Es una puerta, el medio baño, muy cerca de la entrada, pero separado del área social. Fíjense cómo la puerta no te queda franca a la sala, sino que la puerta está lateral. Entonces, este pequeño gesto, que es complejo, ¿verdad? Porque aquí es donde se une esta línea oblica con la ortogonal. Aprovecha el arquitecto y ahí esconde. Esconde el baño. Y eso al mismo tiempo le da fuerza. Y logra llenar el ancho de su acceso. Porque el acceso tiene un ancho. Este arco así lo llena. Lo llena con un baño de este lado. Y de este lado, pues, no sabemos, ¿verdad? Pero así es como lo va logrando. Y de este lado. Oye, esto sería. Oye, mi chiste. ¿Quién? Yo, mi chiste. ¿Eres arquitecta? No. este espacio está genial porque aquí los escalones bajan pero aquí suben pero la losa se mantiene entonces aquí llegas y te comprime o sea es jugar con el mismo nivel de los techos bueno aquí baja también un poco no porque no están a la misma altura entonces más bien está jugando con todo juega con la altura de las bóvedas y juega con los niveles del piso esos espacios que se usaban antes donde donde no se comunican no están abiertos al mismo espacio en la sala y el comedor sino son independientes pero te dan un nivel de confort muy 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 bueno no hay ni no hay nada pasando acá arriba no hay que recámaras por lo tanto la bóveda te permite te permite te permite jugar porque sería muy distinto que tuvieras una recámara acá arriba entonces habría desperdicio de cubiertas y esto este pasillo que fíjense otra vez el juego del muro bajo que no toca el techo que te hace sentir el espacio abierto pero al mismo tiempo tienes intimidad de esta zona te lleva a el área privada que el juego de los patios y es el remate el remate de ir caminando por aquí o sea uno va acompañado por este muro por este arco y el remate es el es el patio estas troneras que te llenan de luz fíjense el juego está lleno de detalles el remate es esto el remate es el patio y luego se abre otro espacio muy cálido no muy privado que hasta te obliga a guardar silencio y y y y Esa primera que no Si, mejor no Y otro día Ah, porque entonces se ve la Ah, el ato Si, pero ahí ya lo probaron Está la detrás Ah, pero y quedó como un mundo acá Quedó como un mundo acá Pero le vamos a arrepillar todo y le vamos a arrepillar todo Y le vamos a arrepillar todo y no déjame así este Que se ve bien, no, se ve bonito Si Que hermosa casa Está muy especial Y aquí juega con las dosas Inclinadas Ahí hay ventanas también Que tienen cortinas Las escaleras No tiene barandal No ¿Dónde trabajaste el carocho? ¿El carpintero? No Ahorita vi un carpintero a ver Y esto está hecho Con CNC Está buenísimo este espacio La ventana que cuidada Fíjense Para aprender a hacer ventanas Tratar de dejar las piezas lo más limpias posibles Lo más conectadas, lo más transparentes Y las áreas que trabajan En las orillas Para tener esta sensación de transparencia con el exterior Y aprovecha obviamente la horizontalidad de esta parte Que lo más queremos El repello le ha hecho mucho trabajo ¿El repello? Sí, darle la textura ¿De la cabalos? Sí, digo, darle la textura a esta porque Para que no se vea el monitor planchado Ah, claro Sí, sí Y eso estaba de forma ¿Quién es? Eh... Paloma Paloma ¿Qué se llama? Paloma Rodríguez 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 Mira, esta puerta Se ve de donde está inspirada Del museo de Nueva York ¿Se acuerdan de las cajas que hacía? Estas casas Esas cajas de ventanas Que eran así Ah, del Whitney De Brewer Inversos De Marcel Breuer De Breuer Nada más que inversos Pero aparte lo que es bonito es este rollo Tienes así como estos viejecitos O sea, tienes lo mismo de las troneras Sí, las tienes las troneras De hecho son las troneras Justo Mañana le preguntan ¿Y si es más de... De... De Breuer? Para mí esto es Breuer Ahí habrá que... A mí me recuerda también mucho Las troneras del fuerte Porque siempre tienen Recuerda que eran cerraditas Y luego se abrían Mucho por el tema ahí de... Exactamente Entonces yo siento que también podría Podría hacer un niño Qué buena está, eh Tiene su... Tiene su canto Tiene la verdad Tiene su veneno A ver, yo quiero ver la escalera Que no tiene barandal o qué Pero siento que... No tiene barandal, ¿verdad? No, es pequeñito Tuvieron qué? Cuando éramos chiquitas Tenía... ¿Ah, sí? Sí, lo enseñó Ricardo ¿Y qué? ¿Era de madera o de acero? No, era de acero Por eso lo enseñó Ricardo Fernández ¿Sí? Sí, al final ¿Verdad? Aquí está la... El otro día la vi y dije... Chupa lo más Y aquí tienes la conexión También con el jardín ¿Y esa es la recámara? ¿Aquí eres la de ocho? ¿Verdad? Me encanta la textura La textura te hace sentir en... En otra época En un... Esta madera está bien bonita Pero es un trozo tirado, ¿eh? Está buenísimo Como debe de ser Un buen jacuzzi Unas plantas Aquí tienes Los cernarios Toda la luz natural del mundo Regaderas como... Estoy seguro que el arquitecto Murillo Era un especialista de hoteles ¿Sabes? De esta arquitectura Tropical ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Entiendes? El Hotel Mocambo El Hotel Mocambo no es de él No ¿No? No, pues yo creo que ya estamos entrando De más a la parte Sí, ya me sentí mal Ya me sentí mal La verdad Me sentí mal al jardín La verdad Nosotros bañamos a la entrada Están buenísimas Está padrísimo esto Sí Son dos habitaciones Tres Tres Ahora hay una habitación Que lo hago, ¿verdad? La de visita ¿Quieren verla? Sí Ah, vamos ¿Aquí? Es bodega Sin problemas A ver, Rafa No estás ofreciendo ¿Y qué hora es? 10 Ya Pues ¿La vas a dar aquí? No sé Es que no sé Si me puedo quedar una hora más No, no, no Pues a ver No, si no te me digas Susana No, no, no Pues ya vamos Susana Concatenación Sí, ¿qué tal? Jugó Era libre, ¿no? Un gaso Un poquito El detallito del muro Que no toca la bóveda Las lámparas ¿Verdad? Qué buenas lámparas ¿Estás de acuerdo que en Veracruz Aunque tengas toda la ventilación cruzada No puedes estar sin aire acondicionado? No, sí Sí se puede Oye, acuérdate del edificio Legorreta Del Westin Bueno, pero ahorita es Hotel Las Hadas Ajá Que era el camino real Sí, 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 sí Todas las áreas comunes No tienen un solo aire acondicionado En Ixtapa Pero tienes dobles, triples alturas Son abiertos Pero habitaciones Yo hablo de ya cerrarte Como le hacían hace 200 años ¿Tienes calor? No, no, no Es como ahorita la temperatura Unas alturas muy grandes Pero tú sientes esta temperatura No estás aquí a gusto Está todo cerrado A medio O sea, aquí Tienes que abrir Sí, bueno, sí Está todo cerrado Se volvió un gran vestidor Mira nada más Es el fin de semana Ah, sí, es el viernes Están preparando, ¿no? Pero se nota vos Sí, sí, sí Este nichito del remate está Ajá Aprovecha Quiero aprender a hacer estos enjarras Ya le voy a llegar Ya le voy a llegar Jóvenes Son de la esquina Nada, nos vamos Espero que les haya gustado mucho este video Que hayan aprendido tanto como nosotros Suscríbanse, compártanlo Y difundan la arquitectura Hagamos que la arquitectura llegue A todas partes Un gran saludo De sus amigos de Arquitectura Avanzada Y de Cotaparedes Arquitectos Yo soy Abraham Cotaparedes Nos vemos muy pronto Desde la hora del arquitecto Enrique Murillo El gran arquitecto Enrique Murillo Y el gran arquitecto Manuel Herrera El taller 10.05 El taller 10.05 El taller 10.05 Gracias por ver el video.